No dejes tus cosas aquí. Déjame intentarlo. Vas a tener muchos problemas. Se marcharon. Creo que va a llover. Me alegro de saber que estás bien. ¿Qué te ocurrió? No me encuentro bien. ¿Qué sabe él acerca de mí? Tienes que hacerlo de esta forma. Si no haces un esfuerzo, no ganarás. Puedes venir con nosotros si quieres. Gracias. 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 Gracias.